Y resulta doble y gol. Se da la partida del clásico a Raval. Toma la punta, doble y gol. Segundo se ubica Basinger. Tercero por la baranda lo hace Toto Terry. Más atrás da Lucky One. Va recorriendo así los primeros 300 metros. En la punta marcha doble y gol. Doble y gol, cuerpo y medio de ventaja. Segundo Basinger. En el tercer puesto da Lucky One. Luego lo hace Botafango. Más atrás marcha Toto Terry. Están ingresando de esta manera a los últimos 600. Doble y gol, marcha en la punta. En el segundo lugar ha quedado da Lucky One. En el tercer puesto metiéndose por dentro Botafango. En plena curva en la punta doble y gol. En el segundo lugar da Lucky One. En el tercer puesto por la baranda Botafango. En el cuarto lugar Basinger. Últimos 300, doble y gol, marcha en la delantera. Segundo da Lucky One. Tercero Basinger. Último 150, doble y gol en la punta. Doble y gol, dos cuerpos de ventaja. Botafango pasa al segundo lugar. Doble y gol, primero, segundo Botafango. Goyen a la meta. El tercer puesto para la Lucky One. Luego remata Basinger. Gana el clásico a Raval, el número 5, doble y gol. Con Juan José Enríquez que hace doblete. Gana el clásico a Raval.